Por posible dengue hemorrágico, falleció un menor de 10 años en el corregimiento de Seilán, zona rural del municipio de Bugalagrande. Según el secretario de Salud de esa población en el centro del Valle del Cauca, este es el primer caso que termina en tragedia en esta localidad y que el mismo es investigado por las autoridades competentes. Tuvimos una muy mala noticia para el municipio, un niño de 10 años fallece por una sospecha de dengue grave. Tenemos todavía la situación un poco incongruza porque la UED no nos ha dado el parte final de la investigación, pero hemos recogido alguna información de las IPS donde estuvo el niño atendido y hemos ya logrado establecer un poco qué ha ido pasando con este caso. El menor de 10 años inicialmente fue trasladado al centro de salud del corregimiento de Seilán y luego fue remitido a un centro asistencial de segundo nivel donde le fue diagnosticado dengue hemorrágico. Inicialmente sabemos que el día lunes de la semana pasada que nos comunican que el niño consulta a la 1 y 30 de la mañana al puesto de salud un poco descompensado, frecuencia cardíaca elevada, frecuencia respiratoria elevada, malestar general en la garganta y un dolor en su brazo izquierdo muy fuerte. El médico de este puesto de salud lo aborda de manera integral y logra estabilizar al niño. Finalmente es dado de alta, retorna a su casa. Por el día lunes el niño está perfectamente bien, es decir, estable sin ningún tipo de foco para reincidir, pero para el día martes ya el niño recae en toda la sintomatología antes mencionada. Es cuando visita a la clínica San Francisco. Allí se aborda por urgencias, se logra estabilizar, pero se diagnostica, por acá tengo el dato, con un dolor en uno de los miembros y una dolor muscular fuerte, dolor en miembros, así aparece el diagnóstico. Cuando el niño es estabilizado le dan de alta, ese mismo martes, pero pasan unas horas y el niño reincide y retorna otra vez a la clínica San Francisco. Allí es cuando es abordado nuevamente por los médicos y hay un diagnóstico que dice fiebre de dengue hemorrágico. El niño entra muy descompensado ya y deciden remitirlo a la clínica Occidente de Cali. El niño llega muy mal, en pésimas condiciones y fallece. El cadáver del menor fue sometido a una serie de exámenes especializados para confirmar el posible dengue hemorrágico. Y sobre los resultados del mismo, el secretario de Salud de Bugalagrande anunció una exhaustiva investigación dado que este hecho es muy confuso. Cuando vemos el reporte de egreso del niño, encontramos que hay un diagnóstico de fiebre, de dengue hemorrágico y hay un paro cardíaco no específico. Finalmente, la clínica Occidente decide tomar unas muestras al cadáver para diagnosticar o para corroborar si había dengue grave o no, pero aquí aparece negativo. Igual, toman muestras para la letospira y aparece negativo. Por eso es un poco confuso hoy poder decir qué ha pasado con este niño, que desde luego nos molesta un poco porque es una pérdida que lamentamos en Ceilán y nos tiene incómodos porque no sabemos realmente qué fue lo que pasó. Ante el fallecimiento del menor de 10 años, las autoridades de salud de ese municipio señalaron que se harán estrictos controles para contrarrestar la proliferación del zancudo transmisor de esta enfermedad. Bueno, las acciones se están tomando todo el año. Este año empezamos con la unidad ejecutora de saneamiento básico, con apoyo del Hospital San Bernabé, el mismo alcalde ha querido incluso aportar un recurso porque vemos que de parte del gobierno departamental no había como esa posibilidad de hacer una contratación con la UES rápido frente a que ya teníamos casos de dengue en el departamento. Búgala Grande ya venía presentando casos de dengue, pero clásico, no grave. Sin embargo, al tener nosotros estos casos de manera dispersa, quisimos, gracias a la voluntad del alcalde y del gerente del Hospital San Bernabé, hacer como un trabajo en equipo. Nosotros colocábamos unas cosas y la UES colocaba otras e iniciamos una jornada para poder de alguna manera mitigar toda esta situación. Jornada de fumigación espacial, fumigación local, donde encontramos esos focos de dengue clásico. Hasta la fecha en Búgala Grande se han presentado 22 casos de dengue clásico, de las cuales tres de ellos han sido reportados como dengue grave.